A ver qué dice Estefanía. Me siento muy identificada porque soy la primera que me culpo. ¿Ves? No. Me siento vieja, como que se me pasó ya el arroz. Ya ya fui al médico y estoy bien. Y mi marido también se ve viejo. Menudo par somos. Y pero me siento cuando veo a mi hijo que dice que quiere un hermanito. Vale, ahora aquí. Esto mira, no lo he hablado porque yo aquí lo que quiero con estos vídeos que hago de la esencia milenaria es autoconocernos a nosotras mismas. Auto aceptarnos a nosotras mismas porque eso es muy importante cuando ya te lo he dicho en el vídeo pero cuando haces una aceptación y te acepta como eres en lo bueno y en lo malo tenemos esta esta gran y esta grandeza y esta y estas y estas flaquezas pero que nos hacen únicas. ¿Vale? Entonces es muy importante que sepamos estas dos cosas porque así lo que es sombra podemos convertirlo en luz. Y esto por ejemplo que dices, ¿no? Y me siento muy culpado cuando veo a mi hijo, ¿no? Que dice que quiere un hermanito. Ahí te estás llevando más autoculpa para ti porque tú estás bien. Tú estás bien y tú también has tenido uno. Si has tenido uno puedes tener dos. Y esto perdonadme que me ponga pesada pero me duele mucho. Me duele mucho porque otra cosa es que vayas al médico y te digan, no, es que claro, tengo, tienes problemas de infertilidad o tienes problemas de, yo que sé, o puede ser que te cueste más, yo que sé, mil cosas puede pasar. Pero que todo esté bien y no llegue, desespera. Desespera muchísimo. Entonces, aquí, lo que hay que conocer y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, tratarse. Tratarse pero ¿cómo? ¿Con medicación, yendo al médico, obsesionarse? No. Para nada. Para nada. Lo que hay que hacer es autoconocerse.